La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículos 15 al 18. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día queremos brindarte nuestras mejores reflexiones para tu vida cristiana. Hoy celebramos en la iglesia la conversión de San Pablo y es adecuado el Evangelio que hemos escuchado. Se nos habla de que Jesús le dice a los discípulos de ayer y los de hoy, vayan, anuncie en la alegría del Evangelio. Se experimenta, se conoce y se vive solamente dándola a conocer. El espíritu del mundo nos invita al conformismo, a la comodidad. Frente a este espíritu humano, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo como cristianos. Y nuestra responsabilidad es anunciar el mensaje de Jesús, la fuente de nuestra propia alegría, esa fuente inagotable de brindar misericordia, de dar frutos, de experimentar la fuerza difusiva del amor de Dios. Vayan a todos a anunciar, ungiendo y a ungir anunciando, dice el Señor. En este día de conversión, no esperemos más, convirtámonos en esos apóstoles resucitados y pidamos esa fe y ese amor que convirtió a San Pablo de perseguidor a evangelizador. En cuantas ocasiones nos llamamos cristianos y perseguimos más bien a la iglesia, la criticamos. ¿Qué triste es criticar cuando yo no he hecho nada por transformar esa realidad? Eso nos vuelve criticones. Criticamos a las personas, criticamos el trabajo, criticamos la sociedad, pero ¿qué he hecho para transformarla? ¿Qué he hecho para hacer la diferencia? Si estoy corriendo el riesgo con criticar, de ser uno más del montón. El Señor no quiere que critiquemos, el Señor quiere que hagamos. Que ese amor que convirtió a San Pablo, nos convierta también a nosotros en luz y fuego en medio de la oscuridad del mundo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.